La tentácula botadora. He terminado las actividades que me encomendó, profesora Garlick. ¡Espléndido! Espero que hayas aprendido a valorar el papel de la flora en nuestras vidas. A mí es algo que me fascina. Ayer me pasé horas podando mis arbustos autofertilizantes y mis arbustos nerviosos. Se me acabó haciendo de noche y ni me di cuenta del tiempo que había pasado. Vaya, si hay algo que me guste más que ver crecer mis plantas, es ver cómo mis alumnos cuidan de las suyas. Y ahora, ¿aprendemos flipendo? Barbilla arriba, varita un poco suelta, todo está en la muñeca. Pruebe a ver. Céntrese para usar este hechizo. No hay nada más humillante que lanzar a un compañero por los aires cuando solo querías mover un par de macetas. ¡Qué maravilla! Si quiere practicar un poco más, puede hacerlo aquí en el invernadero, pero... Tenga cuidado con las plantas. ¡Legiót! ¡Con Frimbo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!